¿Qué onda, brother? ¿Cómo están? Soy Mr. Brother Tech y seguimos con LEGO Jurassic World. Bueno, brothers, ¿cómo ha...? El cerebro del estegosaurio tiene el tamaño de una nuez. Ya dijiste, ya dijiste, cabrón. O una nuez tiene el tamaño aproximado del cerebro del estegosaurio. ¡Aguanta! Bueno, tenían todas las dudas por ahí, un brother me dijo en comentarios de que esto era Jurassic Park. Y es cierto. Como pueden ver, en el inicio, en el primer gameplay, se nos desbloqueó Jurassic Park y... Jurassic World. Ya jugamos los primeros dos capítulos en Jurassic Park. Ahora vámonos a ir al nuevo Jurassic World. A ver qué más nos toca que hacer por aquí. Así que, bueno, ¡vamos! Así que jugamos dos capítulos en Jurassic Park. Y ahora nos vamos a este Jurassic World, que digamos que es de la nueva película. Así que, bueno, vamos a ver. Así que, brothers, Pokémon no cómodo. Y a ver qué va. ¿Cómo va esto? Señor Masrani. Está volando. Tengo mi licencia. Ok. Enséñeme mi nuevo dinosaurio. Es blanco. ¿No me dijo que sería blanco? Indominus Rex, el primer híbrido genéticamente modificado. Así que es inteligente. Hay un hombre de la armada. Owen Grady. ¿Sé quién es? Sus animales suelen intentar escapar. Son listos. Y él tiene que serlo más. Solo cree que es más listo. Necesito que lo traiga para que inspeccione el recinto. Tal vez él vea algo más. Oh, demonios. Lo siento. Se atascó en una rama. Bueno, se atacó en una rama. Eso quiere decir que lo vamos a tener que ir a liberar y sacar de ahí. Así que, bueno, iniciemos y vamos. Sigamos el camino de las piezas. Perfecto. Ya vieron que siempre hay que destruir para armar. Ya tenemos nuestro componente acá. Vamos a ver. Área de investigación de reactores. Podemos agarrar cualquiera de estos. Y si no, la misión que tenemos por el momento por aquí. Me imagino. No lo sé. Vamos a ver. Está cerrado. Ey, no jodan. ¿Y eso? ¿Qué onda con ese superpoder? ¿O qué onda? Está bien loco, man. Bueno, por lo visto... Nada por acá. Así que las misiones se toman allá. Y eso está muy bien. Aquí no es nada. Aquí no es nada. Nada por el momento. Entonces que iremos desbloqueando más adelante. Así que bueno. Vamos a tomar nuestra primera área de investigación de reactores. Bloqueado y bloqueado. Porque tenemos que hacer este primero. Así que bueno. Vamos a darle jugar. Y nos vamos de una vez. Vamos. Hay que bajar ese cerdo. Exacto. Era acá. Vamos a bajar ese cerdo. Oh, demonios. Lo siento. Se atacó en una rama. Cielos. Está bien. Voy a subir para cortarla. Si encuentro algo para subir... Bien. Vamos a buscar cómo subir. De qué manera subir hacia el puerquín. Hecho. Voy para arriba. Voy para arriba. Cuidado. No quiero que los chicos se queden sin su dueño. Ahora. Vamos a agarrar cuadro. Nos dice cuadro, pero no podemos hacer nada. Ahora sí. ¡Eso! ¡Muy bien! Bueno, siendo muy honesto, este fue un error distinto. Ay, justo lo que necesito. Vamos, Owen. Seguro podemos encontrar a un cerdito. Tienen recogiendo piezas. Y tenemos que ir en busca del cerdito. A ver, vamos a armar acá. A ver, ¿qué ondas? Más piezas. Una mariposa. Aguanta, aguanta. Ah, ya dijiste. Venga para acá. Ahora nuestro compañero tiene que hacer. Venga para acá. Vamos, 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 vamos. Bien, paso libre. Paso libre. Paso libre. Ven, cerdito, cerdito. Cerdito, cerdito, cerdito. ¿Dónde te fuiste, cabrón? ¿De qué no quieres ser alimento de dinosaurio? ¿Un pastel? Montar a montar a montar nuestro cerdito. Vamos, cerdito, vamos, cerdito. Tienes una cita. ¿Y ahora? Vamos. Bien, 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 bien. Bien. Muy bien, logramos completar esa misión. No estuvo tan difícil, estuvo bastante bien. Así que, bueno, vámonos a la siguiente. Aguanta, aguanta. ¿Qué nos dice por acá? Nivel completado. Vientos. Y aquí, personajes. Nuestros personajes que vamos desbloqueando. Ya tenemos a Owen y a Barry. Vientos. ¡Sigamos! 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 Muy bien Ahora somos Ok, y que onda Vamos a desarmar acá No tengo ni puta idea de que tenemos que hacer Pero bien, vamos En busca del cerdito para comerlo Nada por acá Ah, cabrones Armando con todo Aquí vamos Aguanta, aguanta ¿No podíamos subir por aquí? No, aquí no Bien, pero no No se podía subir Pero hay que revisar siempre Bien, vamos a hacer travesuras Vamos a reventar todo lo que podamos Y llevarnos todas las piezas El cerdito, mueve las nalguitas Vamos a reventar todo lo que podamos hacer Excelente Me gusta esto de hacer también dinosaurios ¡Tanas! No podemos subir Muy bien Muy bien Vamos a armar aquí algo para subir Excelente Aguanta, aguanta ¿Por qué no dice cuadro? Los Raptors Pueden saltar sobre algunos objetos de Lego Tales como barra para reactores Mantén oprimido Cuadro para apuntar Y suéltalo para saltar École Ok, lo mantengo Y lo pongo acá ¡Ey! Sí Lo logré Muy bien Buenísimo Buenísimo Ese cerdito no se va a salvar Andamos hambrientos ¿Para dónde? ¿Para dónde se fue ese cerdito? Veamos, veamos Vamos a comer más por acá A destruir todo lo que tengamos al paso Aguanta Aquí nos dijo círculo Tenemos que armar acá ¡Wow! Bien Sé que es un salto grande Pero pueden hacerlo Bien ¡Claro que no! Vamos por ese cerdo Tenemos que cambiar ¿Y ahora? No puedo subir por aquí No hay nada ¿Dónde agarrarse por acá? A ver A ver A ver Aquí se puso lo bueno No 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 Sube Sube No 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 Así era el mambo Así era Bien lo logré Quería un poquito de Kakumen Me encanta Por eso me gusta este juego Te hace pensar y eso está bien ¿Dónde se esconde el cerdito? ¿Dónde se esconde el cerdito? ¿Dónde está ese cerdito? ¿Y aquí qué tenemos que hacer? A ver ¿Estará por acá? ¡Ah, cabrón! ¡Vamos que se nos escapó de nuevo! No pueden subir los dos ahí Tienen que cooperar Abuelita de Backman Ya dijiste Vamos Hacemos equipo Ahora creo que le toca subir a mi compañero Vamos que le demandamos energía Ok ¿Va a explotar o qué pedo? ¡Vamos! ¡Vamos compañero! Vamos hacia arriba Bien ¡Viento! Vientos, vientos Vamos muy bien Vamos muy bien Vamos por ese cerdito cabrón No te creo Muy bien Muy bien Nos vamos Sigamos Sigamos olfateando ¿Dónde está? Oh no Oh no Oh no Necesitamos algo Para distraerlos de la comida Vamos a armar Armar Vamos a tirar por acá ¡Muy bien! ¡Sí! Corramos, corramos con la llave Gira, 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 gira ¡Vamos ya! ¡Bien! ¡Lo logré! Bueno, brothers, me voy quedando hasta aquí en esta parte más del Lego Ahora sí en Jurassic World La verdad se está poniendo muy bueno el juego Me está gustando Espero que ustedes también Que dejen este like, este comentario Gracias, brothers Dejen sus comentarios Quiero saludar a los que más comentan Así que se queden hasta el final Por favor, dejen su comentario Para ser saludados No sé En un siguiente video Así que yo les voy a leer estos Y los saludo en un próximo video Así que gracias, brothers Un fuerte abrazo Un saludote enorme Gracias por estar apoyando su canal Ya saben, soy Mr. Brother Tech Y nos vemos en la próxima Bye